¡Presentamos Entrevista! Gracias a usted. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a lo que inicialmente dijo la Comisión de Garantías Constitucionales, que hay razones para un posible juicio político, aunque basado en una posible conmoción social después de la investigación realizada? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? El caso está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales. Ahora es importante mencionar que esta vinculación la hace primeramente el Consorcio Internacional de Periodistas, ICIJ, el cual develó la información de los Pandora Papers, en la cual dice que el presidente Guillermo Lazo efectivamente tiene 14 empresas offshore en Panamá. ¿Esos datos, los documentos que usted me acaba de enseñar, lo presentó a la Comisión? ¿Por qué le digo esto? Porque según creo que nunca se presentaron ningún tipo de documentación y pruebas dentro de la Comisión. Eso es completamente falso. Nosotros presentamos toda la documentación completamente notarizada y apostillada de la escritura de Vanicia International Foundation, la cual pues los acreedores del 100% de las acciones son los cinco hijos del presidente Guillermo Lazo. ¿Y qué es lo que quiere decir? El presidente Guillermo Lazo tenía la compañía Pietro Versís, que él mismo ha dicho que si era dueño, traspasa todas las acciones a la nueva empresa de sus hijos. Eso quiere decir que él está violentando el artículo número 4 de la Ley Orgánica del Pacto Ético de la Consulta Popular, que dice que un funcionario público, entre ellos el presidente de la República, no puede controlar de manera directa o indirecta un bien o capital en paraísos fiscales. Y él está controlando indirectamente a través de sus hijos. ¿Qué ustedes están conspirando a través de la Comisión y qué pruebas que no tienen fundamento también? ¿Qué dice usted? Pues nosotros no podemos de ninguna manera conspirar. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente hacer la investigación después de la revelación de los Pandora Papers, una investigación que se hizo por 600 periodistas del grupo internacional ICIJ. Ellos son los que le vinculan directamente al presidente Guillermo Lazo en este entramado de corrupción. Lo que tenemos que hacer nosotros los asambleístas en este caso, pues tenemos que evidentemente buscar la evidencia para ver si el presidente Guillermo Lazo estaba vinculado o no. Aquí tenemos la documentación que prueban que sí, efectivamente el presidente Guillermo Lazo maneja de forma indirecta sus bienes y capitales en paraísos fiscales a través de sus hijos. ¿Dónde está la conmoción social? ¿Dónde lo miran ustedes o cómo analizan este tema para respaldar, por ejemplo, lo que dice la Comisión de Garantías Constitucionales? La conmoción nacional es un problema no solamente del Estado ecuatoriano, sino es a nivel mundial. Realmente es una vergüenza, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Panamá, en los lugares que yo he estado, que el presidente Guillermo Lazo esté vinculado en este entramado de corrupción. Y como digo, aquí lo que estamos, efectivamente el presidente Guillermo Lazo con documentación en la mano, ¿qué está vinculado? Nosotros en dos ocasiones le invitamos a la Asamblea Nacional al presidente a que venga, igualmente como en documentación en la mano, no carizada y apostillada, que demuestre y le diga a todos los ecuatorianos que no tiene ninguna vinculación con bienes y capitales en paraísos fiscales, pero efectivamente no ha venido. Y como yo digo, el que nada debe, nada teme. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la inscripción de la candidatura de Guillermo Lazo, que pese a las impugnaciones nunca se encontró nada y el Tribunal Contencioso Electoral tampoco lo hizo? ¿Cómo entender eso? La Constitución del Ecuador dice que el Consejo Nacional Electoral debe verificar toda la documentación que entregan los candidatos en este caso. Así que era función del Consejo Nacional Electoral verificar si la declaración juramentada del presidente Guillermo Lazo efectivamente era real. Ahora, lo que nosotros hemos verificado con otra documentación, igualmente a que ha develado los Pandora Papers que no teníamos anteriormente, es que efectivamente el cambio y el traspaso de los bienes del presidente Guillermo Lazo de Pietro Verstiz a Banisi International Foundation, la compañía de sus hijos, se hizo el día 19 de octubre del 2020. Y aquí está la Gaceta Oficial, que es el registro oficial. No es ningún papel de periódico, ni mucho menos. Es un registro oficial del gobierno de Panamá. El problema es que el presidente Guillermo Lazo inscribe su candidatura el 23 de octubre del 2020 y todavía seguía siendo dueño de bienes y capitales en Pietro Verstiz. ¿Qué van a hacer ustedes como bloque? Porque algunos otros bloques ya se han separado un poco de esta decisión y obviamente pues no la están apoyando. ¿Se están quedando solos ustedes con esta posibilidad de que se pueda llamar a un juicio político al presidente de la República? Es importante reconocer que esto no es un tema político. Este es un tema ético, moral y sobre todo legal. Así que nosotros, como bloque de UNED, lo que vamos a hacer es, como hemos estado haciendo, llevar el debido proceso en la Asamblea Nacional. Es decir, que vaya al pleno y en el pleno resolverlo. Así es, tenemos que hacer eso efectivamente. Ahora, lo que hemos demostrado y lo que le estoy mostrando en este momento con pruebas es que efectivamente el presidente Guillermo Lazo está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales. ¿Y qué es lo que dice la Ley Orgánica del Pacto Ético de la Consulta Popular del año 2007? Que es decir, un funcionario público, en este caso el presidente de la República, es encontrado con bienes y capitales en paraísos fiscales, manejándolos directa o indirectamente, la sanción es la destitución. ¿Esta documentación, estas pruebas no le presentaron? Preguntó a la Contraloría y a la Fiscalía que también deberían investigar según la misma ley y la consulta popular. Pues nosotros lo que estamos esperando y lo que hemos entregado, primeramente nosotros como fiscalizadores entregar toda la documentación a la Comisión. Esta misma documentación pasará a la Asamblea Nacional, será obviamente investigada como ya lo ha sido y después, si el pleno lo decide así, pasará a la Contraloría y otras instituciones del Estado. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo que ver Rafael Correa, expresidente de la República, en las decisiones que ustedes impulsan en la Asamblea, Mónica? Absolutamente no. Y voy a ser muy contundente en esto. En mi rol de fiscalizadora, lo que yo tenía que hacer y lo que el bloque tenía que hacer efectivamente es comprobar lo que estaba diciendo este consorcio internacional que le ha nombrado al presidente Guillermo Lanzo en su entramado de corrupción. Entonces, en mi rol de fiscalizadora, yo lo que hice y efectivamente como representante de la circunscripción de los Estados Unidos y Canadá, viajé a los Estados Unidos igualmente a Panamá para ver si era verdad, si había documentación que realmente vincula al presidente Guillermo Lanzo con este entramado y efectivamente la encontré, aquí está, y el presidente Guillermo Lanzo ha violentado el artículo número 4 de la ley del Pacto Ético de la Consulta Popular. Y la sanción es la destitución. Gracias, gracias, Mónica. Muy amable. Tengo una buena tarde. Gracias a usted. Mónica Palacios, asambleísta del FMI.